La Cumbia La Cumbia La Cumbia Vamos a bailar rico y suave El famoso coño que nos acompaña El famoso coño que está presente Su trece Si la rifa La Cumbia La Cumbia Oye que el sabor Oye que el sabor, la Cumbia Esa cosa Báilenlo Ándale con sabor, dice Esa noche sonido para Caibo Buenas noches Oye que el sabor, la Cumbia 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Sabe, 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 sabe Sabe, sabe, sabe Vamos a bailar Vamos a bailar Oye que el sabor, la Cumbia Oye que el sabor, la Cumbia Oye que el sabor, la Cumbia Ya se va Ya se va Ya se va la Cumbia Sabrosa ¡Oh! No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.